Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a SportsCenter. Somos Jorge Eduardo Sánchez, Vanessa Jupencó. Ten mucho de qué platicar en esta jornada de Europa League, en donde, bueno, pues, se presenta ahora sí que el Barcelona. Vanessa, ¿cómo estás? Buenas noches, amigos. Un placer saludarles. Mucho de qué hablar de cara al fin de semana del juego de estrellas de la NBA. Obviamente, detalles del béisbol de grandes ligas y lo que está pasando en las negociaciones. Pero lo que acaparó la atención fue la presentación de Barcelona en la Europa League, tratando de dejar la Champions atrás. Donovan Carrillo es el patinador número 22 del mundo, de los mejores del mundo. Se codió en Beijing con lo más alto del patinaje sobre hielo. Tiene solo 22 años y el sueño no terminó en China. Sigue y platicó en exclusiva con Sergio Dippen para ESPN. Bueno, pues, luego de ganar el Australian Open, Rafa Nadal ha llegado a Acapulco y podría tener otra vez de rival a Danil Medvedev. Vamos a escuchar reacciones. Bueno, antes de despedirnos, todo parece indicar que Canelo Álvarez va a pelear el 7 de mayo en Las Vegas contra Dimitri Vivol en un combate en 175 libras por el título mundial de peso semicompleto. Y si se dan las cosas después, vendría Gennady Golovkin. Otra vez. Para cerrar la trilogía. Sí, claro, claro, claro. Dice Canelo que todavía no ha firmado nada, pero ya está muy serio. Nos vemos al ratito. Gracias. ¿Cómo están? Bienvenidos a SportsCenter. Muy buenas noches. Somos Jorge Dardo Sánchez, Vanessa Jupencote. Tenemos mucho de qué platicar, George. Sí, Ivane, amigos, un placer saludarles muchos, muchos goles. Exactamente. Los que metió México la selección femenil esta noche en el volcán cuando arranca su camino rumbo a Australia 2023, la Copa del Mundo de mujeres, de chicas. Y qué presentación del equipo mexicano, ¿eh? Claro. Hay que entender lo del rival, un rival casi, casi amatero, Surinam, pero victoria es victoria. Y miren los goles. Donovan Carrillo regresó a México cumpliendo sus sueños y como el número 22 del mundo. Aún le falta mucho, es muy joven. Y precisamente de esto y de lo que ha sido su carrera platicó en exclusiva con Sergio Di para ESPN. Se confirma la lesión de Anthony Davis con los Lakers. Problema de tobillo, tobillo derecho. Cuatro semanas fuera, de por sí ha sido difícil la campaña para Lakers. Ahora sin Anthony Davis. Más. Quizás adiós a playoff, ¿eh? Y adiós a ustedes. Buenas noches. Adiós. Sí, sí.